Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio de MyCleaningBusiness y aquí estamos listos nuevamente para darles más información acerca de cómo crecer su negocio de limpieza. Sí, escucha, muy bien, si tú te dedicas a limpieza, te dedicas a home services, a limpieza de servicios al hogar, a limpias oficinas, edificios, H&H, trabajas como janitorio, como quieras llamarlo, al fin, todo se generaliza a la industria de la limpieza. Ok, déjenme les digo quién soy yo, prácticamente mi nombre es Sergio, soy un experto en la industria de la limpieza. Pues yo crecí obviamente en mi negocio, crecí mi negocio, crecí mi negocio pues prácticamente en el mercado de la limpieza. Empecé limpiando casas, empecé de abajo al igual que todos y pues gracias a Dios hemos trabajado muy duro, hemos llegado a una posición en la que cada vez crecemos más y más. Pero realmente yo me hice una pregunta, mi pregunta fue, pues realmente es eso lo que estás buscando, ¿verdad? Es eso lo que estás buscando, Sergio, realmente tu misión en la vida es dedicarte a crecer tu compañía y ser un dueño de negocios, feliz, happy, ganar más dinero cada vez. Entonces, suena bien, suena agradable, pero no necesariamente me di cuenta que era mi misión. Mi misión en la vida y mi visión es ayudar al 1% de las personas que se dedican a la limpieza. Pues creo que realmente hay mucha información allá afuera, hay mucha gente que está dispuesta a ayudar. Y la verdad, los felicito, quiero darles pues obviamente gran reconocimiento a estas personas que desde mentores, desde advisors, personas que se dedican a ayudar. Hay ciertas personas, la mayoría, muchas de ellas no lo hacen en el buen sentido, muchas simplemente toman ventaja de las personas que pues no saben. Y otras pues lo hacen con muy buena intención, hay muchas personas en YouTube grabando videos geniales, donde muestran cómo limpiar la casa, donde muestran qué debes hacer y qué no hacer, donde muestran muchas cosas. La verdad, quiero darles un gran reconocimiento a ellos, creo que ellos han hecho un gran, un gran, un gran trabajo. Sin personas como ellos, pues realmente muchos de ustedes no pudieran, no, pues no, no, al menos no supieran o se les complicara más cómo hacer un trabajo. Ok, entonces me imagino ustedes, si no saben cómo limpiar, cómo hacer los pasos de la limpieza, van en YouTube y buscan pasos para la limpieza, cómo limpiar una casa, cómo limpiar una oficina, cómo limpiar un carpet cleaning. Entonces, realmente todo tiene mucho valor. Quiero darle un gran reconocimiento a ellos y al mismo tiempo dejar saber que nuestro concepto, a mí nosotros no somos mejores que ellos. No, tampoco queremos decir somos los mejores y nada, los número uno. No, simplemente nosotros, nuestro concepto es, creemos que no es suficiente. Creemos que realmente más allá lo que tú necesitas, también obviamente tienes que aprender cosas. Hay muchas cosas que tienes que aprender, pero ahí no para. Nos dimos cuenta que no importa que sepas cómo hacer una limpieza. Sigues en el mismo problema o peor, porque puedes saber cómo limpiar, pero no tienes clientes. Sabes cómo limpiar, pero te metiste en problemas y no sabes cómo salir del problema. Sabes cómo limpiar, pero no sabes aseguranzas. No sabes muchas otras cosas más, leabilities. No sabes qué hacer con rules, con las cuestiones de payroll estate. Hay muchas cosas más. Cuando te involucras cada vez más a quererlo, hacerlo bien, te das cuenta que es más complicado. Te das cuenta que entre mejor lo quieras hacer, es más complicado. Esa es la razón que mucha gente da un paso atrás y dice, sabes que yo soy mejor como estoy. Y mándame tus comentarios. Quiero oír tus comentarios. Quiero ver qué opinas tú. Pero déjame veo y dime si me equivoco. Dime si me equivoco al decir esto. La mayoría de las personas, cuando se meten a la limpieza, al mercado de la limpieza, un año feliz, dos años van creciendo, tres años empiezan a dar customers. Pero cuando llegan al momento en el que empiezan a tener más customers, si ya no pueden hacerlo, si no contratan a alguien más, y luego viene el problema de cómo le vas a pagar al empleado. Los empleados no te quedan bien, te fallan. Y viene el problema de las aseguranzas. Viene el problema de que los customers ya te pidieron una nueva aseguranza. Viene el problema de que ahora no sabes cómo hacer hand-to-payroll. Ahora hay más cash moviéndose. Ahora ya está más ocupado, ya no tienes tiempo. ¿Y qué pasa? Que tarde que temprano, después de años o quizás meses, pero normalmente te toma años para darte cuenta que a veces estás peor de como estabas. La mayoría de la gente realiza el ayuno, estoy peor de como estaba antes. Ah, sí, ahora tengo más customers, hago más, pero ahora veo menos dinero. Ahora veo menos oportunidad. Ahora creo que estoy más bien trabajando para mantener a los empleados y mantener a mis customers happy, pero yo no veo resultados. Ese es el problema más grande de la mayoría de las personas. La mayoría de las personas se dan cuenta de que cuando crecen entran en un hole, en un hoyo en el que están peor de como estaban antes. Y esa es la razón número uno por las cuales, una de las razones número uno, por las cuales las personas retroceden y dicen, ¿Sabes qué? Estaba mejor como estaba antes. Entonces, cobraba en cash, hacía unos tantos trabajos, ganaba bien y pues me mantenía bien. Tenía lujos, me compraba lo que quería, compraba carro del año, iba a pasear cada cierto tiempo, no tenía tanto estrés y la lista sigue y sigue y sigue. Entonces, esas razones, esas son las razones por las cuales mucha gente no logra llegar al siguiente nivel. Somos muy pocos los que pasamos esa línea y seguimos adelante. Por eso, yo empecé a ver, cuando yo empecé por primera vez en YouTube, yo empecé a aprender, cuando yo empecé a aprender lo mismo que podemos aprender, pero me di cuenta que había cosas que aprender, pero hay cosas que no se aprenden en YouTube. Cuando yo empecé a pagar por Mentorship, yo me di cuenta que aprendía motivación. Iba a pagar, iba con mentores, iba todo, pero me di cuenta que lo que no aprendía, lo que nunca me enseñaban, era la estructura, cómo estructurarte. Después obtuve beneficios por medio del gobierno federal, ofrecen programas, el SBA, Small Business Administration. El SBA, por si no lo sabes, ahí te va un tip, una pepita de oro, como decía uno de mis mentores. El SBA ofrece Mentorship. Si estás a un cierto nivel ya en business y creciste, te ofrecen un Mentorship, un programa, donde ellos te colocan, obviamente, una persona que va a ser un mentor, que te va a guiar, te va a ayudar. Pero me di cuenta que no era suficiente, porque realmente lo que yo necesitaba es más estructura, porque hay muchísimas preguntas. Entre más va creciendo, cada vez te metes en un hoyo más y más y más profundo, en el cual llega el momento en el que no sabes cómo salir. A veces la única salida es lo que le llaman la salida de emergencia, que es bancarrota, que es dejar el negocio y empezar de nuevo y hacer algo nuevo, o volver a donde estabas antes. Entonces, esos son problemas muy comunes que yo encontré y me di cuenta, la, ¿sabes qué? Creo que no es suficiente lo que se está haciendo. Si hay alguien más que lo haga allá afuera, pues lo felicito, qué bueno, me da gusto por ustedes, pero yo en lo personal creo que no ha habido algo que realmente puche cada vez más y más. So, mándanos sus comentarios, dinos qué opinas, dinos si estamos equivocados, dime si estoy equivocado, pero realmente yo me encuentro con tantas personas que tienen el mismo y el mismo y el mismo problema. So, por eso decidimos ayudarlos, decidimos ayudarlos creando el proyecto del 1%, My Cleaning Business. My Cleaning Business se va a enfocar, la visión de My Cleaning Business es ayudar al 1% del mercado que se dedica a la industria de la limpieza. Al 1% de todas esas personas. ¿Sabías tú que en Estados Unidos en average son 3.5 millones? Se dice 3, 3.5, puede variar, pero en el average es 3 a 3.5 millones de dólares, de millones de personas que se dedican a la industria de la limpieza. ¿Sabías tú que la industria de la limpieza prácticamente depende del labor? Si no hay labor, no hay industria de limpieza. Nuestro objetivo es ayudar al 1%, ya sea de traerlos del labor a posicionarlos como independents, o si estás ya como independents por bastantes años, ayudarte a posicionarte como el siguiente nivel, que nosotros lo llamamos Mom and Pop Business. Ahora, muchos no quieren meterse en tantos problemas, muchos no están dispuestos a pagar el precio. Nada malo con eso, pero te lo pongo de esta manera. Si eres independente y tienes bastantes problemas con empleados, con no saber cómo hacer, con dinero, taxes, con aseguranzas, con todo, pagas bastante dinero en taxes al año, porque no sabes cómo hacerlo. Tú estás estructurado de una manera muy mal. Entonces, no tienes sistemas. Tienen batallas mucho con los sistemas de payroll, con los sistemas de scheduling, con los customer service, es porque no los tienes. No tienes los sistemas y se te complica. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ayudarte. Si tú no estás, quien no quieres crecer al siguiente nivel, eres independente por ya 15, 20 años, o 5 años para arriba, ya entonces tú dices, sabes que Sergio, pues yo tengo clientes, tengo todo, pero realmente batallo, me estreso mucho. No te preocupes. Nosotros lo que vamos a hacer es ayudarte, al menos a posicionarte de una manera de que tú puedas llevar a un ritmo más estable. Imagínate un ritmo en el que poco a poco, sin que te presiones, poder ir creciendo, trabajando poco a poco. La mayoría de las empresas crecen en porcentajes de 5 al 10% anual. Muchas empresas crecen del 10 al 20, 30. A mí, yo en lo general, mi empresa ha crecido durante los últimos, podrán, pongámosle decir, 3 años, no puedo darles bastante información, pero se lo voy a poner. Durante los últimos 3 años, ya hemos tenido crecimiento del 100, 200 y 300%. Esos son números muy grandes, son números muy diferentes. Es una gran diferencia entre crecer 5 a 10, a 20% o 4% de crecimiento anual, a tener crecimiento del 100% o 200%. Te voy a dar un ejemplo, cómo es eso, para por si no te lo sabes, y ya te confundí. Si tú tienes un crecimiento, si tú generas un ejemplo, 100 mil dólares al año en grosseos, y grosseos significa total de ventas anuales, y ¿qué pasa? Y creciste el 10%, significa que el siguiente año ya creciste a 110 mil dólares en grosseos. Si creciste el 100%, significa, pues, prácticamente aumentaste a 200 mil dólares en grosseos. Entonces, todo se basa, todo se basa en porcentajes. Si tú no sabes esos números, estás en problemas. Yo estuve en problemas por bastante tiempo. A estas alturas, tengo problemas, mis problemas son diferentes, pero eso no nos detiene. Y no son problemas, es falta de recursos. Entonces, tienes que volverte resourceable, se le llama. Otros inventores me enseñó, Sergio, tienes que ser resourceable. Tienes que encontrar recursos y solucionar los problemas. Cuando tienes un problema, es falta de recursos. That's it. ¿Ok? So, habiendo dicho eso, déjame les platico muy simple algo que pasó. Conocí a una persona el día de antier. Antier, no, ayer no fue antier, fue. Conocí a una persona. Obviamente, no puedo decir mucho por respeto a esa persona, no puedo hablar mucho de él, pero les puedo decir que lo conocí. Una persona muy agradable, pero me di cuenta que tenía muchos problemas. Él no se dedica a limpieza, es un servicio general similar. Limpieza, pero no es limpieza, es un servicio referente a carros. Eso, pongámosle, se llama Carlos, o que conocí a Carlos, y Carlos me explica, yo le dije, sabes que Carlos, nuestro negocio está pensando ampliar una rama similar. Te interesaría que hablamos, de repente podemos ofrecer tu negocio, podemos negociar contigo. Cuando me senté a hablar con él, yo me di cuenta todos los problemas que tenía. Wow, me empezó a platicar problemas que dije, wow, eso está mal, Carlos, ¿qué has hecho? No, pues ya estoy mejorando. Entonces, entonces le empecé a hacer preguntas claves. Entre las preguntas claves me encontré, me empezó a hacer cosas que dije, sabes que Carlos, con lo que ya me has dicho, te puedo decir que tus problemas son este, 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 y este. Y la única manera, y es muy simple, para resolverlo, tú tienes que hacer esto, 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 pero el problema es de que no solo es, no solo es decirte, ya hazlo, toma tiempo, y tome tiempo y seguimiento. Ahí fue la razón, que es otro, es otro buen ejemplo, de que las cosas no nomás es decir, me siento con Sergio, me da el advice, y ya la hago. No, es un seguimiento. Ahora, muchas de ustedes, personas, les agradezco, me envían sus mensajes, Sergio, ¿cómo le hago para comunicarme contigo? No importa que me cobres, bla, bla, mira, realmente para yo sentarme a dar advising con una persona, este, mira, pongámoslo de esta manera, si yo te cobro 500 dólares por una hora, dos horas de advising, este, te voy a dar muchísima información valiosa, sí, voy a ver tu negocio y voy a resolver los problemas así, sí, te voy a dar un plan para cómo solucionarlo, sí, eso no es ningún problema, es pizza cake for me, ¿por qué? Porque yo lo he hecho miles de veces, cientos de veces, yo lo he hecho todo, por siete años he crecido mi negocio, y lo hemos llevado cada vez cada vez más y más y más, sabemos, mucha gente me puede venir y decir, oh, nosotros generamos más que tú y lo hemos hecho en poquito menos años, sí, la diferencia es vamos estructurando y si vemos las estructuras y si vemos el enfoque, te darás cuenta que hay una gran diferencia en enfoque, este, ¿por qué? porque mira, yo puedo ir y puchar por un contrato de un millón de dólares y pongamos que le dedicamos, mi team y yo nos sentamos y nos vamos a dedicarle a este contrato de un millón de dólares, lo queremos agarrar, pero nosotros sabemos a dónde vamos y sabemos qué es lo que queremos, y honestamente de repente contratos ya de millones de dólares a veces son buenos y no a la vez, ahí es donde vamos, la gente se deja ir por el dinero, esa es una de las cosas que yo les voy a enseñar, obviamente al 1%, no te dejes llevar porque muchas veces puede ser de un millón de dólares, pero tu porcentaje de ganancia va a ser muy poco y fíjate muy bien, tu estrés va a ser así de grande, si no sabes cómo hacerlo, si no sabes cómo ministrar, si no sabes cómo crecerlo, mantenerlo, entonces son muchas cosas, el programa del 1% prácticamente no es un mentorship, no es de que oh, ya voy a tener acceso a Sergio todo el tiempo, no, el programa del 1% en vez de que tú vengas y me pagues a mí por una o dos horas, lo que vamos a hacer es, es simplemente, prácticamente va a ser una suscripción por medio del cual tú vas a estar en MyCleaningBusinessProject, en el programa piloto que vamos a lanzar en California, ya estamos muy listos, estamos muy cerca, muy cerca de lanzarlo, mi team y yo tuvimos una reunión hace unos días y yo, ¿qué pasa? ¿por qué no estamos live? ¿por qué no lo hemos hecho? ellos están trabajando muy duro también para lograrlo y muy pronto va a estar live, les recomiendo que cuando esté live esténse al tanto porque voy a lanzar un video de si, hey, el programa está live, es hora de hacerlo, los que ya están mandando sus emails con su información, no se preocupen, si ya mandaste tu email con tu información, ya estás dentro porque prácticamente se estamos tomando en cuenta, desde que los, uno por, por señoría, en pocas palabras, pongámoslo así, si tú ya mandaste tu información, te vamos a tomar en cuenta, ahora, piénsalo de esta manera, ¿qué prefieres pagar? ¿cómo prefieres hacerlo? ¿pagaron unas cuantos, bien, las cantidades pequeñas al mes? o pagar, perdón, pequeñas al mes y tener seguimiento durante todo el año, dos años, los años que vayas a estar, o pagar una vez, grandes cantidades y, te volviste a quedar en ceros, porque ahora, ¿qué hago? ya me dijo, ya hice y ahora, ¿qué sigue? Entonces, nos damos cuenta que es mejor, mejor los ayudamos a largo plazo, ahora, ¿por qué? ¿por qué hay un costo? Mucha gente dice, Sergio, pues es que todo es gratis en YouTube, sí es gratis, toda la información que yo le doy es gratuita, pero, si tú quieres llegar al siguiente nivel, tiene que haber un commitment, algo que yo aprendí, es la gente, la gente que no hace un commitment, nunca llega lejos, la gente que no se hace commit, con ellos mismos, que no se comprometen con ellos mismos, nunca llegan lejos, yo para llegar donde estoy, yo hice un commitment muy grande, y día a día, día a día, trabajo muy duro, día a día invierto bastante en myself, se la voy a poner, por si no lo sabían, si vas a un evento de Tony Robbins, puede costarte desde 500 dólares, vamos a decir, tu experiencia va a ser grande, pero de repente, depende, yo nunca he estado en esos, pero, hasta 10 mil dólares, hasta 10 mil dólares, y es solamente, bueno, couple days, estuvo genial, fue un varios días, pero, ¿cuál es la diferencia, de alguien que paga 500, alguien que paga 10 mil, el de 500 va a decir, es que por, tarado, yo no pagaría 10 mil, no, no es que tú no pagarías 10 mil, es que tú no puedes, no tienes los 10 mil para pagarlos, o si los tienes, tu mentalidad, no te deja, no te deja, porque no cabe la, y por qué voy a gastar, 10 mil dólares, mira, ahora veámoslo de esta manera, si tú, cuando tú te compras un celular, ¿cuál te compras? pues te compras, si eres de la mentalidad, no, pues yo voy a tener más bueno, un iPhone, a diferencia, tener una Android, Galaxy, lo que sea, yo tengo iPhones, pero el punto es la, la gente gasta más dinero, la gente gasta más dinero, en cosas que realmente, son invaluadas, no tienen valor, podrían tener valor, porque te lo venden, pero lo puede, prácticamente lo mismo que hace esa cosa, que es de valor, lo puede hacer otra cosa, de más barata, pero cuando se trata de invertir en ti mismo, no tienes que estar, tienes que quitarte esa mentalidad, de decir, yo no voy a gastar, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer, tienes que quitarte esa mentalidad, quieres llegar lejos, cambia tu mentalidad, por el día de hoy, va a ser todo lo que les voy a enseñar, creo que es bastante información, lo que ya les di el día de hoy, para aquellos criticunes, vayan y busquen otro YouTube channel, porque esta información, es valiosa, para los que realmente, la quieren aprovechar, si tú no perteneces a este canal, te invito a que por favor, le cambies y vayas a otro canal, donde te entretengan, donde creas tú, que te den bastante información, puedes obtener toda la información, mira, te la pongo de esta manera, tú te puedes meter en YouTube, y sacar una licenciatura, si quieres, eso no importa, el punto es, y ahora qué, cuál es el seguimiento, ahora qué más sigue, es un, es la madre, repetition, es la madre de los skills, la repetición, es la madre de todos los, la sabiduría, de toda la experiencia, de todo el crecimiento, tienes que repetir, una y otra y otra y otra y otra y otra vez, ok, no olviden de darnos sus thumbs up, recomienden el video, háganlo share con las personas, que sabes que les va a servir, compártelo, no seas envidioso, no te quedes con esta información, no creas que porque es muy buena, y si alguien más la ve, te van a ganar, no, hay oportunidad para miles, y déjame decirte, que entre más compartes, mejor te va, entre más ayudas, mejor te va, entonces compártelo, vea nuestras redes sociales, ya tenemos Google Plus también, para que nos sigas en Google Plus, estamos obviamente en Facebook, danos tus like, síguenos en Facebook también, y comparte la información, comenta, nos vemos muy pronto, dos videos a la semana, de aquí en adelante, van a ser martes y viernes, Sergio antes eran tres, y ahora son dos, ahora son dos, porque nos reestructuramos, en una manera, en que pues obviamente el nuevo proyecto, está a la vuelta de la esquina, pero no quiero dejarles de dar información, por medio de YouTube, los prácticamente les deseo, les deseo todo lo mejor del mundo, les deseo que se hagan adelante, les deseo que lleguen muy lejos, pero eso no es suficiente, tienes que salir de afuera, y trabajar muy duro, cuídense mucho, hasta la próxima.